Raúl llegó a su casa después de un turno muy duro en el trabajo y ya desde el umbral oyó el llanto de su hijo y los gritos de su esposa, Paloma. El hombre suspiró profundamente y pensó, todos los días la misma historia, ya no lo aguanto más. ¿Cuánto podré encontrarle a Mauro una buena niñera? Entró en la casa y su hijo enseguida corrió a la puerta a recibirlo. El niño abrazó a su padre por el cuello y comenzó a quejarse untando las mejillas de lágrimas. Hola papá, por fin estás en casa, te estaba esperando. Mamá me ha regañado, ha estado chillando muy fuerte, es mala, no me quiere nada. Raúl acarició la cabeza del niño y preguntó en voz baja, cálmate hijo, no llores, a ver, ¿qué ha pasado esta vez? Si tu madre te ha regañado sería por algo, ¿no? Paloma disgustada, no tardó en salir de la habitación para interferir en la escena producida. ¿Y cómo no voy a regañarlo Raúl, si es que se porta malísimamente mal? Hoy mismo la niñera que estuvo con nosotros últimamente me pidió que le diera el sueldo y renunció a su puesto. Y es que solo aguanto un mes de trabajo, dijo que estar con un niño tan activo la cansaba mucho. Y la entiendo perfectamente, es que Mauro no es capaz de quedarse quieto ni por un segundo. Tú mira hoy, ha roto ese jarrón chino que tanto dinero nos había costado y además no para de tirar cosas por toda la casa. A ver si le explicas que este comportamiento no es normal ni nada de eso. El niño enseguida intentó poner excusas. Esto ha sido puro accidente, papá, de verdad, no lo hice a propósito. La niñera se negó a jugar conmigo, en vez de eso me quiso obligar a aprender poesía y escribir letras. Le pedí que me permitiera descansar un rato y le pregunté si podía jugar al escondite con ella. A ella solo se le ocurrió esconderse detrás de la puerta. Pensó que allí no la iba a poder encontrar. ¿Te imaginas qué absurdo? Por supuesto que la vi enseguida. Y cuando salió de detrás de la puerta, se enganchó con el pie en la pata de la mesa y el jarrón se cayó. No es mi culpa que sea tan torpe, ¿verdad, papá? Hasta le ayudé a recoger los escombros, pero a ella esto le pareció mal, no sé por qué, y nos dejó. Y mi madre se puso a regañarme como si hubiera hecho algo horrible, y es que no entiendo, ¿qué he hecho? Raúl de repente se imaginó a la niñera, esa señora que pesaba casi 100 kilos, esconderse detrás de la puerta, y no pudo contener la risa. Paloma le miró sin entender por qué se reía y alzó las manos. Hombre, claro, cómo no. En lugar de regañar a nuestro hijo, tú mismo te pones a reír como un niño. Siempre lo haces. Oye, Raúl, no me estás ayudando a criar a Mauro en absoluto, y es que no hay manera con él. El hombre solo se encogió de hombros y respondió. Tranquila, cariño, ya vale, deja de gritar. Estoy muy cansado, hoy he tenido tres cirugías complicadas en el hospital y ahora me duele mucho la cabeza. Tú misma te vas a dar cuenta de que el problema no es tan grande. Bueno, se nos ha ido la niñera, ¿y qué? No pasa nada, buscaremos otra. Es más, os propongo que organicemos algo como un casting en casa, que el niño elija cuál de las candidatas le convence más. Entonces ya no seguirá quejándose cada dos por tres de que le caen mal, porque será su decisión y no la nuestra. Paloma se quedó sorprendida por las palabras de su marido y dijo, ¿lo dices en serio? ¿Qué puede decidir por sí solo un niño de cinco años? Ya me gustaría ver a qué niñera va a elegir. Pues nada, vayamos a la mesa a cenar. Hoy volveré a publicar un anuncio en internet y me pondré en contacto con la agencia de contratación para que nos pasen los contactos de otras niñeras disponibles el mismo fin de semana. Después de cenar, Raúl se puso a jugar con su hijo y lo disfrutó muchísimo. Estuvieron montando un puzle, luego jugaron a una empresa de taxis. El hombre se relajaba mucho cuando pasaba tiempo con el niño. Era para él como volver a su infancia. Mauro siempre se portó muy bien con él. Venía a darle abrazos y se mostraba cariñoso como un gatito. Raúl no lograba entender por qué Paloma no podía hacer lo mismo que él y conseguir ser amiga de su hijo y de sus niñeras, ninguna de las cuales se quedaba en su casa durante más de un mes. Después de todo, Mauro era un niño normal, alegre, impetuoso y espabilado, como todos los de su edad. A última hora de la noche, después de acostar a su hijo, Raúl se puso a abrazar a Paloma presionando con ternura todo su cuerpo contra el de ella, deseando que esta mujer a la que tanto quería le diera un poco de amor y cariño. Pero ella se volvió hacia la pared y dijo molesta, no Raúl, no me toques. Estoy agotada después de estar todo el día con Mauro. ¿Y por qué acepté que lo adoptáramos? Menos mal que no tenemos hijos propios, si no, ya me habría vuelto loca. Raúl la interrumpió de una manera brusca. No vuelvas a decir eso nunca más. Quiero a Mauro como a mi propio hijo, o incluso más. Es como si fuera mi propio hijo. Durante toda vida soñé con tener hijos, porque sé que es una felicidad enorme. Pero tú esto no lo puedes entender. Buenas noches. Raúl se puso tan nervioso que ya no podía dormir. Se quedó en la cama recordando su pasado. Había soñado con ser médico desde que era pequeño. Provenía de una familia de médicos, por eso a menudo acompañó a sus padres en sus turnos en el hospital y pudo ver esta profesión desde dentro. Vio cómo salvaban a los enfermos, cómo les ayudan a recuperarse y se sintió con ganas de hacer lo mismo de mayor. Accedió sin problema a la Universidad de Medicina. Fue excelente estudiante y allí conoció a Laura. Era una muchacha tranquila, modesta y muy guapa. Había crecido en una familia pobre, estudió enfermería en un centro de formación profesional y lo que hacía en la universidad era trabajar como asistente de laboratorio para ayudar a su familia. Raúl se enamoró de ella desde el primer día en que la vio. La siguió a todas partes, le ayudó a transportar los modelos del laboratorio que pesaban mucho y así comenzaron a hablar de vez en cuando. Luego se hicieron amigos y por fin empezaron a salir. Su relación era tan sincera y su amor tan tierno que ninguno de sus conocidos dudaba que al final se casarían y que no tardarían en celebrar la boda. Es cierto que los padres de Raúl no estaban nada contentos con la elección de su hijo porque la novia era pobre pero no interfirieron en su relación. Comprendieron que su hijo estaba enamorado y que no iba a escuchar sus consejos. Cuando ya sólo faltaban unos meses para la boda y hasta el restaurante ya estaba pagado, Raúl de repente fue enviado a hacer prácticas a otra ciudad donde había un enorme centro de cirugía cardíaca y donde podía aprender mucho de los profesionales. A la pareja le costó el momento de la despedida. Estuvieron un largo rato sin poder dejar de abrazarse el uno al otro y entonces Laura miró a su prometido a los ojos y le dijo al oído. Te estaré esperando amor mío, llámame todos los días, ¿vale? No te preocupes por nada, los tres meses pasarán muy rápido, ya verás, cuando quieras darte cuenta ya tendrás que volver. Raúl besó a su novia y dijo, por supuesto mi ángel, en cuanto regrese nos casamos. Raúl estuvo muy ocupado con su nuevo trabajo. Le llamaba a Laura por las noches pero, un mes después, Laura dejó de contestar el teléfono. Su número siempre estaba fuera de cobertura. El chico empezó a sentirse preocupado y un día, mientras estaba hablando por teléfono con su madre, le pidió que fuera a averiguar qué le pasaba a Laura y a dónde se fue. Los padres le prometieron averiguarlo todo, pero el tiempo pasaba y no hubo resultado. Cuando llegó el día de volver a casa, Raúl ya no podía con los nervios y cuando por fin volvió, sus padres le contaron la terrible noticia de que Laura había muerto en un accidente. Se había ido de excursión a una ciudad vecina y allí su vida acabó. Raúl cayó en una depresión. Tenía la sensación de que su vida se había detenido. ¿Cómo pudo pasar? Estaban planeando casarse. Quería saberlo todo, pensó ir a su tumba para despedirse de su novia, pero sus padres insistieron en que no lo hiciera. No tiene ningún sentido que vayas ahí, hijo. Laura no era de esta ciudad, ni siquiera conoces su dirección. Lo más probable es que haya sido enterrada en su ciudad natal. Supongamos que inviertes tu tiempo en ello. Vas allí. ¿Y luego qué? Si dejas de estudiar y trabajar, vas a arruinar tu vida. No es culpa tuya que haya ocurrido el accidente. No se la pudo salvar. Será que son cosas del destino. Nosotros mismos, si nos enteramos de esa tragedia, fue por casualidad. Simplemente salió en las noticias. Tienes que seguir con tu vida, hijo. Trabajar, lograr el éxito e ir superando tu pérdida. Y fue lo que hizo Raúl. Para luchar contra el sufrimiento, comenzó a trabajar duro y a lo largo de los años, se convirtió en un cirujano de mucho talento y profesionalismo. Los pacientes intentaban pedir cita para su consulta con meses de antelación, pero en cuanto a su vida personal, le fue bastante mal. Sus padres ya habían muerto y él mismo tenía unos 40 años, años, pero seguía siendo soltero. Por supuesto que hubo en su vida aventuras de corto plazo, pero nunca pudo encontrar a nadie como Laura. Ella seguía siendo la única mujer que tenía en su corazón a pesar de los años. Pero cinco años después de aquello, Raúl asistió a una presentación de equipos innovadores y allí conoció a una periodista joven y ambiciosa llamada Paloma. Ella fue la primera en acercarse a él para charlar un rato. Se informó de quién era e incluso quiso entrevistarlo. Así fue como se conocieron, y un día Paloma simplemente llamó a la puerta de su casa sin que él se lo esperara y le pidió que la ayudara a comprender unos párrafos de un texto médico. Raúl lo aceptó encantado, pero apenas pudo desviar su mirada de su escote tan seductor y sus piernas tan largas y esbeltas que enseñaba su vestido demasiado corto. Cenaron juntos, tomaron vino y de una manera u otra resultó que se despertaron en la misma cama. Por la mañana, a Raúl le dio vergüenza lo ocurrido. Se culpó a sí mismo de todo al darse cuenta de que la noche anterior bebió demasiado vino y se olvidó de los modales. Pensó que Paloma estaría furiosa, pero ella simplemente se rió divertida y dijo, pues nada Raúl, si te consideras un hombre honesto, ahora lo único que puedes hacer es casarte conmigo después de una noche tan alborotada. Volvió a arrimarse al hombre dándole besos llenos de pasión. Y él, feliz de vivir estos sentimientos, de repente pensó, ¿y por qué no? Paloma es joven, inteligente y atractiva. ¿Acaso no podría ser la esposa de un famoso cirujano? Empezaron a vivir juntos. Se comprendían muy bien, disfrutaban de las noches apasionadas y todo lo tenían igual que cualquier otra pareja. Solo había una cosa que le dolía mucho a Raúl. Paloma no quería oír nada de los niños. Estaba ocupada con su trabajo y consigo misma. No paraba de valorar su silueta impecable en el espejo, preocupada por si había ganado un kilo de más. Estaba a gusto con su vida. Ahora no solo era una aspirante a periodista en prácticas, sino también la esposa de un cirujano al que conocía toda la ciudad. Esto amplió significativamente sus capacidades. Ahora la gente la miraba de manera completamente diferente, y si había algo que le podía estorbar, era el tener hijos. Pero un día una tragedia ocurrió en el hospital donde trabajaba Raúl. Una joven murió durante el parto. Se trataba de un caso muy difícil. Su bebé quedó huérfano, ella no tenía familiares, y por ley iba a ser trasladado a un orfanato. Raúl oyó esta historia de las enfermeras. No podía dejar de pensar en este bebé, y entonces decidió ir él mismo al departamento para verlo. No sabía por qué lo hacía, pero estaba tan obsesionado con ese niño, que no podía estar tranquilo ni dejar de pensar en él. El bebé estaba en su minicuna. Era muy pequeño, tenía unos bracitos muy finos, y todos los capilares de su cara eran visibles. La enfermera pediátrica estaba muy preocupada por él. Qué pena me da este pobre bebé. Sigue muy débil. Logramos salvarlo, pero no aumenta de peso. Es como si sintiera que su madre ya no está. No sé cómo va a sobrevivir sin el cariño y la presencia constante de una madre. Raúl abrió la incubadora y acarició la manita del bebé. Le dijo algo tierno, y entonces el niño abrió los ojos, miró al médico y pareció sonreírle. Esto, por supuesto, no podría ser verdad. Era aún demasiado pronto para que sonriera, pero lo notó hasta la propia enfermera y se sorprendió mucho. De repente el cirujano se dio cuenta de que no podía permitir que este bebé tan indefenso terminara en un orfanato. Decidió que iba a adoptarlo sí o sí, sobre todo porque llevaba mucho tiempo soñando con tener hijos, y ya no era tan joven. Raúl se daba cuenta de que Paloma estaría en contra de su decisión, porque le dejó claro que no quería tener hijos, pero resulta que se equivocó. La mujer se mostró contenta al oír esta noticia. Tienes razón, cariño. Qué triste es la historia de este niño. Vamos a adoptarlo. Pero como tengo que terminar de sacar mi carrera, ¿qué te parece si contratamos a una buena niñera? Y por lo demás no me importa. Sé que querías tener un hijo. Así tendrás un hijo y yo no tendré que dar a luz. Así fue como Mauro se convirtió en hijo del cirujano. Raúl le puso sus apellidos y hasta el momento el niño ni siquiera sabía que era adoptado. Adoraba a su padre, pero en cuanto a su relación con Paloma, no era buena. Al crecer, el niño sintió su indiferencia. Ella nunca tenía ganas de pasar tiempo con él y sólo le prestaba atención cuando su marido estaba en casa. El resto del tiempo el niño estuvo al cuidado de una niñera. Cuando Mauro era pequeño, tenían una buena niñera que trabajaba para ellos. Ella era una señora mayor y sabía tratar a los niños. Mauro siempre tenía su ropa seca, estaba bien alimentado y nunca lloraba. Pero cuando aprendió a andar, la anciana se quejó de no poder correr detrás de él y se vio obligada a dejar su puesto. Desde entonces, ya sólo hicieron que cambiar de niñeras. Por alguna razón no se quedaban mucho tiempo en su casa. También algunas de ellas eran chicas demasiado jóvenes que sólo hacían que jugar en su teléfono y ni siquiera se preocupaban por el niño, mientras que otras eran mujeres ya muy mayores y corpulentas que no podrían alcanzar al niño si se les marchara. La última de ellas dejó su puesto esa misma mañana. Raúl no podía dejar su trabajo porque era él quien ganaba el dinero principal para su familia y Paloma no podía ni pensar en dejar el suyo y ponerse a cuidar de Mauro. Al final, no pudo desarrollar un instinto maternal hacia el niño. Como mucho podía darle alguna caricia o besarlo en la mejilla para que Raúl pudiera verlo. Lo que más quería era que Mauro se volviera menos trasto, que se sentara tranquilamente en algún rincón a dibujar o jugar y que la dejara en paz. Incluso le regaló una tablet de las buenas, con montones de juegos, esperando que por fin dejara de correr por toda la casa. Pero Raúl estaba en contra de los videojuegos, estaba convencido de que un pasatiempo así hacía que el niño se volviera tonto y vago y no iba a dejar que su hijo fuera así. A diferencia de su mujer, se alegraba de que Mauro creciera como un niño de verdad, un poco travieso, inquieto y curioso. Él mismo era así de pequeño y al final no le quedó otro remedio que volver a buscar una niñera más. El sábado acudieron a su casa tres candidatas para el puesto de niñera a la vez. Raúl estaba sentado a la mesa de su despacho, leyendo sus currículums, y Mauro estaba a su lado jugando al ferrocarril y mirando a esas mujeres. Paloma se quedó sentada en un enorme sofá de tacto suave, preparada para ver un espectáculo fascinante. Un niño de cinco años eligiendo a su niñera. La mujer no dejó de pensar que era una idea estúpida, pero tenía curiosidad por saber cómo terminaría todo. Y entonces entró la primera solicitante. Era una señora de aspecto severo, con gafas, y tenía unos 50 años. Su trayectoria laboral era impecable, hablaba tres idiomas con fluidez, y era profesora. Raúl la saludó y dijo, según su informe laboral tiene mucha experiencia, pero me temo que nuestro hijo es un niño peculiar. Me gustaría que hablara con él, y si le cae bien, la contratamos. La señora frunció el ceño y se acercó a Mauro, pero tan pronto como se puso a hablar con el niño, éste corrió hacia su padre, y se escondió detrás de él. Quedó claro que esta niñera no iba a trabajar en su casa. La segunda candidata tampoco tardó en despedirse de ellos. Quedaba la última de las tres. Era una muchacha joven y simpática, de unos 20 años. Cuando entró en el despacho, Raúl suspiró y enseguida pensó que esta chica tampoco sabría congeniar con su hijo. Pero, para su gran sorpresa, no tardó en encontrar un lenguaje común con el niño. Su voz sonaba alegre y tranquila, y enseguida se pusieron a jugar al ferrocarril juntos. La niñera hizo de jefa de estación, y Mauro, por supuesto, era el conductor del tren. El niño sonrió a su padre muy contento y le dijo, papá, ya tengo a mi niñera, deja que Erika se quede con nosotros, te prometo que la obedeceré, como acordamos tú y yo, ¿vale? Raúl se quedó más tranquilo y llamó a Erika para que se sentara a la mesa y firmara el contrato. Solo entonces se dio cuenta del colgante que llevaba en su cuello. El hombre palideció, se apoyó en el respaldo de la silla e incluso se quitó las gafas y se puso a frotarse los ojos. La muchacha se asustó y preguntó, disculpe, ¿está usted bien? No se preocupe tanto, ya sé que soy joven, pero quiero mucho a los niños, voy a hacer bien mi trabajo. Mauro es un sol, estoy segura de que vamos a hacer buenas migas. La esposa también se sintió preocupada, vio la extraña reacción de su esposo desde el sofá, pero sacó unas conclusiones completamente equivocadas. Pensó que a Raúl esta joven le gustaba, y fue por esa razón que se puso tan nervioso. Pero el dueño de la casa no tardó en calmarse. Sacudió la cabeza y respondió, no, me parece todo muy bien. Es que hoy noto un dolor de cabeza horrible, por algo han dado tormentas magnéticas. Estamos convencidos de que sabrá hacer este trabajo. Muéstreme su documento de identidad y hagamos el contrato. Puede empezar mañana mismo. Su jornada laboral será desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, porque es a esta hora que suele llegar Paloma o llego yo, y después ya nos ocupamos nosotros mismos del niño. Para mí lo principal es que Mauro esté contento, y espero que así sea. Todos se fueron, y Paloma le hizo a su marido un verdadero interrogatorio. Oye, cariño, ¿qué ha sido eso? Mira, te voy a decir una cosa. La primera niñera que contratamos era una profesional. Habría podido enseñarle al niño a hablar diferentes idiomas y todo, pero la rechazaste para al final elegir a esta joven inexperta. Dime, ¿qué puede enseñarle esta chica a Mauro? ¿Y por qué la miraste con esos ojos tan extraños? ¿Te atrae como mujer? Dime la verdad porque ya me he puesto hasta celosa. El hombre se rió, tomó a Paloma en sus brazos y la apretó contra su cuerpo. Paloma, por supuesto que me gusta saber que tienes celos de mí, pero esta vez te equivocas. Erika es una chica normal, no tiene nada de especial. Y es verdad que tuve un fuerte dolor de cabeza. Creo que se trataba de un vaso espasmo, de repente me sentí fatal. Solo te quiero a ti y lo sabes, así que no te inventes nada. A Mario le cayó bien, pues perfecto, ahora ya podrás estar tranquila, porque el niño ya no te va a molestar ni va a seguir corriendo por la casa. ¿Acaso no es eso lo que querías? Paloma frunció sus carnosos labios y se quedó sin decir nada, pero aún así decidió estar más alerta. No le gustó nada a esa chica. Y entonces prometió que iba a deshacerse de ella rápidamente. No necesitaba una rival en su propia casa. Raúl quiso salir a dar un paseo con su hijo y entonces fueron al parque infantil. Allí Mauro jugó con otros niños, se subió a un tobogán, trepó por una instalación de cuerdas y saltó en unos hinchables, mientras que su padre se quedó sentado en un banco sin ganas de nada, sino de saber una cosa. ¿De dónde sacó Érica este colgante? Era el mismo colgante, con un grabado y con una piedra muy valiosa, que un día había hecho por encargo. Una cosa así no podía estar vendiéndose libremente. El colgante era exactamente el mismo que Raúl le regaló un día a su novia Laura por su cumpleaños. La joven se lo puso y ya no se lo quitó, para ella era el símbolo de su amor. ¿Y si Érica fuera hija de ella? Por supuesto que era muy poco probable, pero quién sabe. Después de todo, cuando le informaron de su muerte, ya hace años, estaba tan confundido que ni siquiera encontró fuerzas para buscar su tumba. ¿Y si ella no hubiera muerto? ¿O estaba embarazada en el momento del accidente? Las preguntas parecían amontonarse en su cabeza, pero no encontraba ninguna respuesta. Entonces el hombre decidió que poco a poco se lo iría preguntando a Érica, y así sabría quiénes eran sus padres y de qué familia provenía. Pasaron tres meses desde que la joven empezó a trabajar en la casa del cirujano. Mauro la obedeció en todo, se lo pasaban muy bien. Y lo mejor de todo fue que Érica en ningún momento intentó mostrarse estricta, al contrario, enseguida se hizo amiga de Mauro. Quiso comprender a este niño, jamás le levantó la voz, y si empezaba a jugar, le explicaba clara y pacientemente con ejemplos, por qué estaba mal y por qué no se debía hacer, y el niño se daba cuenta de todo. Érica se ponía a jugar encantada a la pelota con él en el jardín. No le importaba echar unas carreras con su discípulo, ni aprender trabalenguas con él. Raúl estaba contento también, porque ahora su hijo ya no salía a su encuentro llorando. Al contrario, todas las noches le contaba cómo le había ido el día, y presumía de sus éxitos. Estaba claro que el niño se sentía a gusto con su nueva niñera. Sólo Paloma andaba por la casa enfadada, seguía teniendo celos. Le parecía que esta chica, si había conseguido entrar en su hogar, era precisamente para arrebatarle a su marido y a su hijo. Y entonces, comenzó a criticar a Érica abiertamente, y a mostrarse estricta e incluso injusta con ella. Pero la joven siempre se portó con la dueña como lo haría cualquier persona educada y discreta, no reaccionó a sus estúpidos comentarios, y siempre intentó suavizar cualquier situación desagradable. Esto enfureció aún más a Paloma. Ya no sabía cómo deshacerse de la niñera, y entonces un plan insidioso apareció en su cabeza. Durante todo este tiempo, Raúl intentó hacerle alguna pregunta a Érica, pero tan pronto como comenzaba una conversación con ella, su esposa aparecía prácticamente de la nada y se ponía a mirarlos con sospecha. La joven sólo le dijo que su madre llevaba muchos años muerta, y esta noticia no hizo más que confirmar las suposiciones de Raúl. Pero el hombre no se atrevió a hacerle una pregunta directa sobre el colgante, se daba cuenta de que sería poco cortés. Pero cuanto más miraba de cerca a la nueva niñera, más se le parecía a Laura. El mismo cuello largo, los ojos azules y los rizos dorados, incluso su risa alegre y sonora, le recordaba su primer amor que era el más fuerte de su vida. Y la joven hasta se sintió un poco avergonzada cuando notó esa larga y pensativa mirada que le dirigió un día. Al final, Raúl no se aguantó y decidió comprobar si Érica y él estaban relacionados o no, porque esta idea no le dejaba en paz. Un día encontró una horquilla que la joven había dejado sobre la mesa de la habitación de los niños y tenía varios pelos enganchados en ella. El hombre los sacó con cuidado, los metió en una bolsa y decidió realizar un examen genético. En el mismo momento, su esposa entró en la habitación y lo vio, pero no le provocó un escándalo, sino que le miró con recelo. El hombre lo que hizo fue coger la horquilla en las manos y decir en voz alta, la niñera olvidó esta horquilla en la mesa, creo que tendré que darse la mañana. Es un objeto curioso, parece sencillo, pero tiene su estilo. La mujer le respondió molesta. No tiene nada de especial, es una cosa barata e insignificante, igual que esta chica a la que prácticamente le has alojado en nuestra casa. Vaya una niñera que es, solo está pensando cómo conseguir que te enamores de ella. ¿O crees que soy ciega? Raúl pudo controlarse para no responderle a su mujer con alguna palabra brusca, y en vez de ello la abrazó. No digas tonterías, palomita. Erika se hizo muy amiga de nuestro hijo. Ninguna otra niñera de las de antes lo había logrado. Ni siquiera lo lograste tú. ¿Qué es lo que no te gusta ahora? Venga, no discutamos. Vayamos a hacernos un café, ¿qué te parece? Y luego te daré un masaje relajante. La mujer fingió que no estaba enfadada con su marido, pero comenzó a odiar a la niñera aún más. Miles de pensamientos pasaban por su cabeza. ¿Qué es lo que está planificando Raúl? A lo mejor, si ella le intenta seducir, es por algo. Y si este niño, al que adoptó, no le es del todo ajeno. Porque si esta chica se muestra tan dulce con Mauro, y él la sigue a todas partes y se comporta con ella como un niño obediente y no como antes, también es por algo. Tengo que deshacerme de ella lo antes posible. Cualquier medio es bueno. En esta situación vale todo. Decidió Paloma y llevó a cabo su astuto plan. Era un día laborable como otro cualquiera. Erika y Mauro se quedaron un largo rato en el parque infantil, porque hacía buen tiempo. Luego aprendieron un poema. Y después del almuerzo estuvieron jugando con la plastilina. Se lo estuvieron pasando muy bien, como siempre. Pero los padres del niño ya habían vuelto a casa, y era hora de que la niñera se fuera. Paloma fue a su habitación a cambiarse de ropa, y de repente se sobresaltó y empezó a gritar por toda la casa. Raúl, ven aquí ahora mismo. Mi joyero ha desaparecido. Y es que dentro había tres pares de pendientes de oro y diamantes, sin hablar ya del resto de joyas. El hombre entró corriendo al salón y se puso a calmar a su mujer. Cariño, no grites tanto. ¿Cómo pudo haber desaparecido? ¿Dónde? En nuestra casa no hay ladrones que yo sepa. Quizás tú misma lo pusieras en otro lugar y lo olvidaste. ¿Por qué te pones así antes de tiempo? Erika también salió al pasillo y preguntó asustada. Perdonen que les interrumpa. Raúl, ya es hora de que me vaya a casa. ¿Ha pasado algo? Paloma se puso a chillar aún más fuerte. Anda, pero si está aquí la ladrona. Sé perfectamente que es esta chica tan modesta la que me ha robado las joyas. Venga, abre tu bolso y enséñame los bolsillos. ¡Rápido! Ahora ya lo sabremos todo. Erika se quedó muy sorprendida por estas palabras. Se sintió tan humillada. Después de todo, ella nunca le robó nada a nadie. Entonces, ¿por qué la trataban como a una ladrona? Abrió su bolso sin decir nada y volcó todo su contenido en la alfombra del pasillo. Todos se quedaron horrorizados. La caja que Paloma estaba buscando se cayó del bolso de la niñera. Erika se puso a llorar y trató de justificarse. No había cogido nada, se lo juro. No sé cómo es que su joyero acabó en mi bolso. Ha habido un malentendido, eso es todo. Pero Paloma ya no era capaz de detenerse. Estaba gritando como loca. Mira Raúl, a esta sinvergüenza la has contratado como niñera. Ahora ya te das cuenta de cómo es la persona a la que le dejaste entrar en esta casa. Me ha robado mis joyas y hace como que la culpa no es de ella. Vete, estás despedida. Y si no te largas, llamaré a la policía y te meterán en la cárcel. Entonces ya tendrás tiempo para pensar en lo que has hecho. La niñera se cubrió la cara con las manos y salió corriendo de la mansión. Estuvo corriendo hasta su casa sin mirar por dónde iba y llorando de resentimiento e injusticia. Raúl quedó impactado por lo que acababa de pasar en su casa. No podía creer que Erika de verdad fuera una ladrona. Pensó que no parecía en absoluto ser una persona de esas, pero vio perfectamente que el joyero se había caído de su bolso y además se la vio con prisa por irse a casa tan pronto como oyó los gritos de Paloma. Al final todo encajaba. Lo primero que se le ocurrió al hombre fue alcanzar a la niñera y hablar con ella tranquilamente de todo esto, pero se lo pensó mejor y no lo hizo. Su esposa estaba andando de un lado a otro, no lograba calmarse y siguió deshonrando la reputación de Erika. Raúl se sentó en el sofá, estaba confundido y entonces el pequeño Mauro tiró de su manga diciendo, papá, tengo que contarte un secreto, es urgente. Pero el hombre no estaba dispuesto a escucharlo. Espera hijo, ahora no es el momento, vete a tu cuarto, dibuja, juega con algo, porque ya ves qué cosas acabamos de descubrir sobre tu niñera. Una semana después aún no habían encontrado una nueva niñera para Mauro y Raúl se obligó a pedir unos días libres por su cuenta para cuidar a su hijo. El niño estaba triste, comía mal y ni siquiera le apetecía jugar. Se quedaba sentado junto a la mesa o en la ventana y parecía esperar a alguien. Solo Paloma estaba feliz. Por fin esta chica que tan mal le caía abandonó la casa. Ya no tenía rival. Raúl seguía sin poder calmarse. Le llegaron los resultados del examen genético y fueron toda una sorpresa. No había ninguna relación entre Erika y él, a pesar de que hasta entonces estaba seguro de que esta chica era su hija. El hombre no podía dejar de pensar en ello. Todo esto es muy extraño. Porque entonces, ¿cómo es que Erika terminó con este colgante? ¿Y por qué se parece tanto a Laura, mi primer y único amor? Ya experimenté esa alegría de haber encontrado a mi propia hija, ya quise darle todo de lo que la había privado durante muchos años y ahora toma. Menuda decepción. El día había llegado a su fin. Paloma llegó a casa borracha. En su editorial se estuvo celebrando un acuerdo exitoso con un empresario. Su informe fue excelente y se lo pagaron muy bien. Paloma miró con tristeza a Raúl, que ya llevaba dos semanas con mala cara. Luego se duchó y se fue al dormitorio. Raúl se dio cuenta cuando se encendió la luz en la habitación de Mauro y se preguntó si el niño se había despertado. Fue a verlo. Observó su habitación en silencio y vio que el niño estaba sentado a la mesa dibujando algo con mucho esmero. El hombre se le acercó. Se preguntó qué estaba dibujando y por qué no dormía. Lo que había dibujado Mauro era una niña con una larga trenza y unas docenas de flechas que iban lanzadas hacia ella. El cielo estaba lleno de nubes negras y de relámpagos. Raúl se asustó y decidió hacerle a Mauro unas preguntas intentando no alarmar al niño. Hijo, ¿quién es la niña que sale en tu dibujo? ¿Y por qué estás despierto a estas horas? Has tenido una pesadilla. El niño le dirigió a su padre una mirada seria y respondió. No es una niña, es Erika. Está triste porque no ha robado nada a nadie y por eso está llorando. Y es que la echo mucho de menos. Raúl, al que se le vio perplejo, preguntó, ¿por qué crees que ella no ha robado nada? Sabes perfectamente que encontramos el joyero de tu madre en su bolso. Resulta que Erika lo tomó de la mesa sin preguntar o no. De repente, Mauro arrugó su dibujo y se echó a llorar. No, no es verdad. Lo vi todo. Fue su madre quien guardó la caja en su bolso y luego se puso a gritar y al final, echasteis a Erika. Quería decírtelo todo el mismo día, pero ni siquiera me escuchaste. No es justo. ¿Por qué mamá le hizo esto a Erika? Es tan simpática, tan buena persona y yo estaba tan feliz con ella. No quiero otra niñera. Deja que Erika vuelva a nuestra casa, por favor, papá. El niño no paraba de llorar. Se veía que era una cosa que le tenía preocupado durante los últimos días. No podía aceptar tanta injusticia y ahora decía la verdad. Raúl se sorprendió. ¿Era Paloma realmente capaz de tenderle una trampa así a una persona? Decidió hablar inmediatamente con ella e informarse de todo y a Mauro lo abrazó muy fuerte y le dijo, te prometo, hijo, que lo resolveré. Lo siento, no te escuché aquel día. Vete a la cama, todo va a estar bien, créeme. El niño se sintió un poco más tranquilo y se fue a la cama. Raúl le leyó un cuento y su hijo se durmió. Solo entonces el hombre entró en el dormitorio de su mujer, cerró bien la puerta y empezó una desagradable conversación. Lo sé todo. Fuiste tú quien metió el joyero en el bolso de Erika. Acusaste a una buena persona de robar y la humillaste. Pide perdón ahora mismo y explica tu cruel acto. Paloma ni siquiera pensó en admitir su culpa. Al contrario, se puso a chillar. Te lo ha dicho el niño. Pues sí, hice eso y no me arrepiento. ¿Y qué querías? Traes a casa a esta chica, te muestras tan atento con ella y todo, es que tenía que aguantarlo sin más? Y además, si supieras lo cansada que estoy de esta vida que llevamos. Primero decidiste adoptar a un niño y me lo presentaste como algo ya hecho. Luego contrataste a Erika. ¿Acaso me pediste mi opinión? Me preguntaste si estaba de acuerdo. Dime, ¿por qué debería querer al hijo de otra persona? Ya sé que Mauro es pequeño, es huérfano, o al menos eso me dijiste, pero no es mi hijo. No quiero tener hijos, siempre lo he dicho, pero me pides que críe a los de otra persona. Y no quiero volver a tener a esa niñera en mi casa, ¿entendido? Raúl no se esperaba revelaciones de este tipo y fue brusco a la hora de responder a su esposa. Entonces, ¿por qué vivimos juntos? A ver, Di, quizás deberíamos divorciarnos, ¿no? No puedo imaginar mi vida sin Mauro. Se convirtió en mi hijo desde el primer instante. Y Erika es una buena chica, no tenías derecho a hacerle lo que le hiciste. Me avergüenza lo que has hecho. Y es una pena tener que admitir que volví a equivocarme. Tú y yo somos completamente diferentes. Paloma casi saltó de la sorpresa y le dijo a su marido, pues muy bien, te dejaré yo misma. Y va a ser mañana. Cría tú solo a tu hijo adoptivo. Incluso puedes traer a la niñera de regreso a esta casa si la ves tan maravillosa. Y yo soy una mujer joven y atractiva. Los hombres de prestigio no han parado de mirarme durante todo este tiempo. No necesito una vida en familia como lo ha sido la nuestra. No quiero aprender poesías ni cocinar sopas. Estoy cansada. Merezco mucho más. Pensé que viviríamos para disfrutar de la vida juntos, que viajaríamos a lugares turísticos, que iríamos a conciertos. Y lo que he tenido que hacer en vez de eso ha sido criar al hijo de otra persona. Adiós, Raúl. Ya no vamos a seguir viviendo juntos. Por la mañana, Paloma se fue dando un fuerte portazo. A Raúl le preocupaba que Mauro reaccionara mal ante su divorcio, porque consideraba a Paloma su madre. Intentó tranquilizarlo lo mejor que pudo. Le explicó que su madre se iba a otro país en viaje de negocios y que estaría ausente durante mucho tiempo, porque se lo requería su trabajo. La pareja se divorció sin problemas, pues no tuvieron hijos en común y tampoco tuvieron que dividir sus bienes. Todo lo habían adquirido antes del matrimonio. Raúl prometió que iba a encontrar a Erika, disculparse ante ella, y al mismo tiempo preguntarle por su colgante. Pero esto resultó no ser tan fácil. La agencia de contratación le dijo que Erika renunció a este trabajo después del escándalo producido. Fue Paloma la que llamó a la agencia y dijo que Erika le había robado joyas. Con tal reputación, la joven ya no habría podido seguir trabajando como niñera en la vida. Raúl se agarró la cabeza y empezó a explicarle todo a la gerente de la agencia. Le ruego que nos perdone. Fue mi esposa quien puso el joyero en el bolso de la niñera para culparla luego de robársela. No sé cuál es la razón, pero ella estaba muy celosa de mí. Le juro que la chica no nos robó nada. Me da mucha vergüenza este asunto. Por favor, señora, deme la dirección de Erika. Tengo que intentar arreglarlo todo. Disculparme, ha sido una cosa muy fea. Mi hijo echa de menos a su niñera y me pide que la devuelva a la familia. Entiendo que usted no tiene derecho de darme su dirección, pero póngase en mi lugar. La chica no tiene la culpa de nada. ¿Puede usted imaginar cómo se siente ahora? La gerente resultó ser una mujer simpática. Se veía que hasta se había alegrado de recibir esta llamada de Raúl. Menos mal que ahora queda todo claro. Por razones de mi trabajo, tengo que tratar con muchas personas de todo tipo. Y en realidad, yo también estaba segura de que Erika no podía ser una ladrona. Es una chica muy amable y honesta. Ha sido muy triste el tener que despedirme de ella. Pero su esposa habló tan mal de ella que Erika se puso furiosa y renunció ella misma de su puesto sin esperar a que la despidieran. Si la encuentra usted, dígale que pase por nuestra agencia. Estaré feliz de volverla a inscribir. Raúl fue a la dirección indicada por la gerente y durante todo el camino estuvo pensando en cómo pudo pasar que durante cinco años vivió con una persona tan terrible como Paloma. ¿Qué esperaba de ella? Por el camino, Raúl compró un ramo de rosas y se quedó mucho rato en la puerta, sin atreverse a tocar el timbre. Pero cuando vio a Erika avergonzada en el umbral, enseguida le tendió el ramo y le dijo, vengo a disculparme. Perdóneme, Erika, sé que no robó usted nada. Fue mi esposa la culpable de todo. Y a usted tengo que explicarle muchas cosas. La joven asintió y dijo en voz baja, espéreme fuera, ahora bajo. Siento no poder invitarle a pasar al apartamento, pero es que estoy cuidando de una familiar enferma. Unos minutos más tarde, Erika se reunió con él en la calle y se sentaron en un banco. El hombre estaba muy nervioso. Se puso a explicárselo todo y esto le llevó mucho tiempo. Confundido, se disculpó una y otra vez. Dijo que ya había avisado a la gente de la agencia y que su hijo estaba esperando que volviera y no podía pensar en nada más. Erika sonrió y dijo, me alegro mucho de oír todo esto. Ahora ya me siento mucho mejor, porque de hecho he estado llorando todas las últimas noches. No podía creer que se hubieran portado ustedes conmigo de una forma tan injusta. Me encantaría volver a estar con Mauro. Estoy muy acostumbrada a pasar los días con él. Tiene usted un hijo maravilloso. Pero ¿cómo reaccionará su esposa si vuelvo a aparecer en su casa? No le va a aparecer bien y tengo un poco de miedo de verla después de lo que ha pasado. Raúl hizo un gesto despreocupado y dijo, Paloma y yo ya nos hemos divorciado, así que a nadie le va a parecer mal nada. ¿Puedo hacerle una pregunta un tanto personal? De hecho ha estado en mi cabeza desde que la vi a usted por primera vez. ¿De dónde sacó este colgante que lleva en su cuello? Verá, fui yo quien lo hizo por encargo hace muchos años. Cuando era joven se lo di a mi novia a la que quería muchísimo. Erika respondió sorprendida. Me lo dio mi tía Laura. Es que sabe. Soy huérfana. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años y además de mi tía no tengo a ningún familiar. Fue mi tía quien me acogió y me adoptó. Le estoy muy agradecida por todo. Y hace seis meses enfermó. Se cayó en la calle y se hizo daño en la espalda. Se hizo daño en la columna vertebral y se negó a ir al hospital. Pero es que ahora tiene unos dolores insoportables. Está muy mal. No puede levantarse de la cama. Los médicos dicen que teníamos que haber ido al hospital el primer día. Pero la operación no se le podrá hacer. Primero porque es muy cara. Y segundo porque no nos garantizan el resultado. La tía tiene muchos dolores. No quiere vivir. Y lo siento mucho por ella. Solo quiero poder ayudarla de alguna manera. Por esa misma razón conseguí un trabajo como niñera. Pensé que así podría ahorrar dinero para su tratamiento. Solo hago que llorar cada vez que me doy cuenta de que una persona a la que quiero muchísimo se está muriendo. Ya he acudido a fundaciones benéficas en busca de ayuda, pero la recaudación de dinero es lenta y mi tía está cada vez peor. Los analgésicos casi han dejado de hacerle efecto. Ha sido ella la que hace poco me puso su colgante en el cuello y hasta entonces nunca se separó de él. Me pidió que no me quitara ni vendiera este adorno después de su muerte. Es muy importante para ella. Pero no quiero ni pensar que puede morir. Mi tía no es tan mayor. Todavía puede vivir mucho tiempo. Erika no pudo soportarlo y se puso a llorar desesperada. Erika, ¿cómo es que no me dijo nada antes? Soy cirujano. Hago cirugías precisamente a los pacientes que tienen lo mismo que su tía. Vayamos rápido a casa. Tengo que examinar a su tía y mirar las pruebas. Si existe una posibilidad de salvarla, la salvaré. Y no hace falta que lo pague, que sea gratis, total. Todos somos personas. Erika enseguida lo llevó de vuelta a su apartamento. No podía dejar pasar esta oportunidad porque ya lo había intentado todo. Cuando Raúl entró, enseguida sintió el olor a medicinas y fármacos que parecía flotar en el aire. Desde el dormitorio se oyeron unos gemidos ahogados. El hombre entró en la habitación detrás de la muchacha. En la cama se veía a una mujer demacrada y exhausta. Su largo cabello enredado yacía sobre la almohada. Apretó la manta en un puño y gimió en voz baja, tratando de soportar un dolor horrible. Raúl se quedó de piedra. La miró en la cara y se dio cuenta de que era Laura. Su Laura, su primer amor verdadero. Sintió un dolor en el corazón. Era imposible mirar el sufrimiento de la pobre mujer sin empezar a sufrir con ella. Erika le habló con mucho cariño. Tranquila tía, intenta ser paciente. Es que la inyección solo te la podré poner dentro de una hora. Mira, te traje a un médico, es cirujano, es el padre de Mauro, ya te hablé de él. Le dejas que te examine. Porque, a ver si puede ayudarte. Saldré para que no te dé vergüenza, pero si necesitas ayuda estoy aquí, en la habitación de al lado. Raúl corrió hacia la cama, tomó la mano delgada y fría de la mujer y susurró. Laura, amor mío, te encontré. Ay Dios mío, nos hemos vuelto a encontrar. Y a mí me dijeron que te habías muerto en un accidente. Estuve años llorando por ti. ¿Te acuerdas de mí? Soy yo, soy Raúl, tu antiguo novio. Íbamos a casarnos, ¿te acuerdas? La mujer lo miró estupefacta e incluso logró sonreír por un momento y susurró. Por supuesto que te recuerdo, Raúl. ¿Acaso es posible olvidar aquel amor? Si supieras lo que me duele verte ahora, habría sido mejor si de verdad hubiera muerto entonces. Porque así no tendría que sufrir el dolor que estoy sufriendo ahora. Qué bueno que al menos nos hemos vuelto a ver ahora que aún sigo viva. Porque ya no me queda mucho tiempo de vida, lo puedo sentir. Lo único que me da pena es Erika, es muy joven y la voy a dejar completamente sola. Raúl, quiero que sepas que en toda mi vida no he querido a nadie más que a ti. Ay, cómo me duele todo, dijo la mujer con un hilo de voz. Volvió a retorcerse de dolor y Raúl recordó que era cirujano y comenzó a examinarla, a palpar su espalda como lo haría cualquier otro profesional. Luego escribió los nombres de los medicamentos en una hoja de papel, le dio algo de dinero a Erika y le dijo que fuera a la farmacia. ¿Qué clase de médicos han estado aquí y le han prescrito los medicamentos que está tomando? Esto no se llama tratar, se llama paralizar a la paciente. Erika, váyase usted rápidamente a la farmacia y compre lo que escribí, le hará efecto. Mientras tanto, echaré un vistazo a las pruebas que le hicieron. Lo estudió todo frunciendo el ceño una y otra vez. Luego acarició en silencio la mano de Laura y dijo con decisión. Laura es demasiado pronto para que pienses en la muerte y no quiero volver a oírte hablar de este tema. Por supuesto que estamos ante una situación difícil, pero seguiremos luchando por tu salud. Yo mismo realizaré la operación necesaria y haré todo lo posible para que no sufras más dolor. Señor, jamás he dejado de quererte mi sol. Créeme, todavía tenemos toda una vida por delante. Así que por favor, confía en mí. Las lágrimas corrieron por la cara de la mujer. Miró a Raúl y sus ojos parecieron reflejar la esperanza. Luego le susurró con los labios resecos. Confío en ti, Raúl. Confío en ti. El hombre no tardó en llamar al jefe del departamento y acordó una operación de emergencia. Ya habían perdido mucho tiempo. Tenía que darse prisa mientras Laura todavía era capaz de sentir dolor. El cirujano se concentró al máximo. Le explicó a Erika en detalle lo que tenía que hacer. Y la muchacha se puso a recorrer el apartamento para recoger todos informes médicos, los papeles que venían con ellos y otras cosas de su tía. Estaba rezando, llorando, preocupada por cómo iba a ir la operación. Raúl comprendía perfectamente que la vida y la salud de la mujer que tanto quería dependían sólo de él. Y sólo él podía conseguir que ella volviera a caminar una vez que saliera del hospital. No se podía permitir cometer un error. Laura no era capaz de creer que todo esto le estuviera pasando a ella. Durante toda su vida sólo le quiso a Raúl y después de su separación nunca pudo volver a querer a nadie. Ya no esperaba volver a verlo, pero ahora, cuando se sentía mal de verdad, el estar él a su lado le parecía una especie de milagro. A Laura la llevaron al quirófano en una camilla. Raúl le apretó la mano y ella perdió el miedo a morir. Ahora estaba sonriendo feliz y tratando de recordar cada rasgo de su cara. La operación duró más de cinco horas. Raúl prácticamente tuvo que reestructurar los nervios de la columna vertebral de la paciente milímetro a milímetro. Estaba sudando, pero en el quirófano lo único que se oía eran sus órdenes claras y el sonido metálico de los instrumentos. Finalmente, la operación terminó cuando al cirujano ya no le quedaban ni fuerzas, pero estaba satisfecho con el resultado. Pudo hacerlo planificado y además, el pronóstico de salud de Laura era bueno, pero el hombre ni siquiera pensó en descansar. Se puso una bata seca y permaneció de guardia junto a la cama de la paciente en cuidados intensivos. Era importante para él que lo viera a su lado tan pronto como abriera los ojos. Laura estuvo volviendo en sí muy despacio. Se despertaba, se volvía a dormir. Un día después, por fin despertó del todo. Volvió la cabeza, miró alrededor de la habitación y vio a Raúl dormitando a su lado, encorvado en una silla. El hombre no soltó su mano en ningún momento y ahora seguía apretándola con fuerza. La mujer se sintió tan querida y tan bien que pensó, ojalá esto no sea un sueño. Es posible que el Señor me haya oído. Mi querido Raúl está aquí a mi lado, teniéndome de la mano. ¿Acaso no es una felicidad? Cuando ella movió la mano, Raúl enseguida se estremeció y la miró alarmado. Se puso a acariciarle el pelo, las manos y le dijo al oído. Laura, amor mío, la operación ha sido un éxito. He podido hacerlo todo muy bien. Estoy seguro de que ahora todo estará bien, irás recuperándote. ¿Qué tal estás? No tienes náuseas. Ahora te voy a mojar los labios y te sentirás mejor. La cuidó como a una niña pequeña y compartió con ella todo lo que sucedió durante los largos años de separación. Laura, amor mío, ¿por qué desapareciste entonces? Te llamé todas las noches, varias veces, pero nunca contestaste el teléfono. Sentí que algo malo te había pasado y entonces mis padres me dieron esta terrible noticia. ¿Te imaginas lo mal que lo pasé? Pensé que me volvería loco, que no iba a poder seguir viviendo. Te lloré pensando que te habías muerto. Te lo pido por favor, cuéntame qué pasó en realidad. Ahora que todo quedó en el pasado, no hay resentimientos ni nada de eso. Solo quiero saber la verdad. Es muy importante para mí, ¿comprendes? La mujer se apartó el pelo de la cara, se tragó las lágrimas que tenía en la garganta y empezó a contárselo todo en voz baja. Lo mío no fue una desaparición, Raúl. Te quería con locura. ¿Recuerdas cómo soñábamos con que nos casaríamos? Hasta se nos ocurrieron nombres para nuestros hijos. ¡Qué ingenuos éramos los dos! Pero después de que te fuiste, tus padres vinieron a verme e intentaron intimidarme y chantajearme. Me obligaron a romper contigo. Dijeron que era la única solución posible. Para mí era impensable, pero entonces tu padre se enteró de que mi madre tenía antecedentes penales suspendidos y comenzó a amenazarme con contarlo en alguna parte. Si lo hacía, la habrían despedido de su trabajo y no podría volver a trabajar nunca en la vida. Yo tenía mucho miedo de ello. Por eso tuve que hacer lo que me propusieron. Simplemente porque no podía permitir que le hicieran daño a mi madre, ¿sabes? Si supieras lo difícil que fue para mí tomar esta decisión, sabiendo que nunca volvería a verte. Era insoportablemente doloroso. En ese momento yo estaba embarazada de un hijo tuyo, pero debido a todas estas experiencias tuve un aborto espontáneo. Todo esto me destruyó por completo. Incluso quise ir a un monasterio, ser monja. Viví allí durante un mes. Estuve todo el tiempo rezando, pero también tuve unas largas conversaciones con las monjas y me hicieron cambiar de idea. Dijeron que todavía no estaba preparada para ello. Voy a recordar sus palabras por el resto de mi vida. Vete con Dios. Vive honestamente. No guardes rencor a nadie y no olvides hacer el bien a la gente. Reza y si Dios te oye, volverás a ver a Raúl. Entonces decidí ser voluntaria y ayudar a los animales sin hogar a encontrar nuevos dueños. Y cuando murió mi hermana, me quedé con su hija Erika. Es una buena niña, tiene buen corazón, sabe comprender. Y así que empezamos a vivir juntas ella y yo. Con el paso de los años, ella se convirtió para mí en mi propia hija. Y nunca me olvidé de ti, Raúl. Intenté enamorarme, pero no pude hacer nada conmigo. No lograba querer a otro hombre. Y al final viví todo este tiempo soltera. Dediqué mi vida a cuidar de mi sobrina y de los animales callejeros. Y cuando ya no podía caminar, sentí mucho miedo por Erika. Pensé que moriría pronto. Y por eso le di tu colgante. No me lo quité del cuello en toda mi vida. Lo cuidé muchísimo. Y cuando te vi en mi habitación, no me lo podía creer. Pensé que era un sueño. ¿Cuánto te quiero, Raúl? No te lo puedes imaginar. El hombre besó cada dedo de su mano. No se cansaba de mirar en sus ojos tan sinceros, ni de pedirle perdón. Laura, perdóname. Soy un cobarde. ¿Por qué no pude tomar la decisión e ir a buscar tu tumba cuando mis padres me dijeron que habías muerto? ¿Por qué no quise descubrir qué fue lo que te pasó en realidad? Estoy seguro de que te habría podido encontrar. Pero fui un cobarde. Me asusté y me quedé en casa. Amor mío, mi ángel, ¿cuánto tuviste que soportar mientras estuvimos separados? Yo seguí estudiando, luego trabajando. Me convertí en un cirujano líder en mi ciudad. Hice una tesis. Me casé y hace poco me divorcié. Adopté a un niño y ahora lo estoy criando yo mismo. Toda mi vida he estado sufriendo. Traté de encontrar una mujer como tú, pero no pude. Hubo pasión, aventuras, hubo de todo en mi vida, pero no volví a encontrar un amor como aquel que tuvimos. Ahora ya jamás dejaré que te me marches y quiero que sepas que vas a volver a ser una mujer tan sana y feliz, como antes. Haré todo lo posible para conseguirlo. ¿Sabes, mi sol? Creo que si nos hemos vuelto a encontrar es por algo. Se lo contó todo. Lo de las peleas con su esposa, lo del examen genético y cómo la historia del colgante le ayudó a encontrarla. Parece increíble, dijo Laura sorprendida. Después de un tiempo, la mujer comenzó a recuperarse poco a poco. Tenía una larga rehabilitación por delante y al final pudo volver a levantarse de la cama. Todavía caminaba con muletas, pero aún así se sentía feliz de poder hacerlo. Raúl estuvo a su lado todo el tiempo y Érica le ayudó con Mauro porque volvió a ser su niñera como antes. Raúl y Laura se mudaron a una mansión. Comenzaron a vivir juntos y criar a Mauro. El niño enseguida sintió cariño hacia esa mujer. Se dio cuenta que le quería y se preocupaba por él. Érica también se mudó con ellos. Conoció a un buen chico y fue cuando visitó a su tía en el hospital. Su novio trabajaba como enfermero. Era un muchacho sencillo y abierto. Laura estaba feliz por su sobrina. Vio que el chico la quería sinceramente y le gustaba ver a Érica siempre tan sonriente. Ahora Raúl y Laura vivían juntos como si nunca hubieran existido estos años de separación entre ellos. La mujer al lado del hombre que tanto la quería comenzó a verse mejor y parecía más joven. Tenía la cara radiante y sus ojos reflejaban su amor, como cuando era una muchacha joven. A los cuarenta uno puede empezar una nueva vida. Ahora Laura lo sabía con seguridad. Disfrutaba de esas noches llenas de felicidad cuando su amante le susurraba palabras de amor al oído y la abrazaba con tanta fuerza como si fuera el tesoro más preciado de su vida. Ahora Laura decidió dedicarle todo su tiempo libre a Mauro. Se ponía a jugar con el niño y lo hacía encantada. Su viejo sueño se hizo realidad. Se convirtió en madre. Mauro ya recordaba cada vez menos a Paloma, porque el amor que le daban Laura, Erika y su padre lo era todo para él. Ahora ya nadie daba voces ni armaba escándalos en su familia y lo que sí había en ella eran risas y diversión. Laura resultó ser una excelente cocinera. Toda la familia estaba ahora disfrutando de unas deliciosas sopas y pasteles y Raúl siempre se apresuraba a volver a casa después del trabajo, sabiendo que allí lo amaban y lo esperaban. Laura continuó haciendo obras de caridad. Siguió buscando dueños para perros y gatos, pero ahora ya lo hacía junto con Mauro. Así, al mismo tiempo, le enseñó al niño a querer a los animales y ayudarlos. El niño, después de persuadir a su padre, trajo a casa un gato enfermo abandonado. Lo cuidaron entre todos, le dieron de comer con una jeringuilla, le compraron vitaminas y medicinas, y pronto se convirtió en un magnífico gato de pelo largo y brillante y en el miembro de la familia favorito de todos. Un año después, Mauro llegó y empezó la primaria. Laura y Raúl lo acompañaron al colegio caminando con él de la mano como si fueran una verdadera familia. Estaban muy orgullosos de su hijo, pero un día, mientras toda la familia estaba cenando, sonó el timbre y Raúl fue a abrir la puerta. Se sorprendió muchísimo cuando vio a Paloma en el umbral. Ella no había cambiado en absoluto. Estaba impecablemente vestida, llevaba tacones altos, se había pintado los labios con un color llamativo y tenía la misma mirada penetrante de una periodista. El hombre frunció el ceño y habló primero. Hola, no puedo decir que me alegro de verte. ¿A qué vienes? Y no digas que me echas de menos porque no te voy a creer. Paloma intentó poner una sonrisa en su cara y le respondió. Bueno, en realidad no pensé que me ibas a tratar así, porque es verdad que te echo de menos, amor mío, a ti y a nuestro hijo Mauro. Y también quería pedirte que me prestaras algo de dinero, mil o dos mil, o quizá un poco más. Lo que pasa es que no he logrado ser una periodista solicitada en una ciudad grande, porque aquí, gracias a tus amigos, había podido conseguir reportajes que merecieran la pena, y allí no soy capaz de hacer nada, allí no soy nadie. Mi novio, un chico joven, me dejó tan pronto como se me acabó el dinero. ¿Entonces puedes ayudarme o no? Raúl quedó completamente desconcertado por tal descaro y respondió bruscamente, para ti, Paloma, no tengo dinero, no pienso darte nada, ya te he borrado de mi vida. Ahora tengo una familia de verdad y soy feliz. Ojalá tú también encuentres una familia. Nos separamos hace mucho tiempo y ahora ya no somos más que unos extraños. Tú misma dijiste que estabas cansada de mí y que no te gustaban los niños, ¿sí o no? Así que lo siento, Paloma, no te voy a invitar a pasar. No lo creo necesario. Adiós. La mujer de repente puso la cara de asco, frunció los labios, lo miró y dijo, ¿y si le digo a Mauro que es un hijo adoptivo? ¿Crees que le sentará muy mal o no? Te considera su propio padre. Entonces, a ver, ¿me das algo de dinero? Piénsalo, Raúl. El hombre se puso furioso y gritó, ¿quieres chantajearme? Vete, porque esto ya es el colmo. La mujer se rió entre dientes y dijo mientras se iba, Muy bien, Raúl, pero cuidado, porque igual te arrepientes de tu decisión. Cuando Mauro se fue a la cama, Raúl se lo contó todo a Laura y a Érica. Estaba muy preocupado por el niño. ¿Crees que Paloma no le dirá nada a Mauro? Tengo mucho miedo, porque aún es pequeño y no sabemos cómo tomará esta noticia. Tengo miedo de traumatizarlo. Laura también lo pensó, pero lo que respondió fue lo siguiente. Yo creo que no podemos ocultarle esto a nuestro hijo toda la vida, Raúl. Está mal. No me parece la actitud adecuada. Si no se lo cuenta Paloma, lo harán otras personas. Cuanto antes Mauro descubra la verdad, mejor se lo va a tomar. Y no vas a tener que temer a ningún chantajista. Érica sugirió de repente, ¿puedo intentar explicárselo todo yo misma? Que sea mientras estemos jugando a algo, espero poder hacerlo. Estoy estudiando psicología y sé que los niños no lo perciben todo como los adultos, sino de una manera diferente. En vez de contárselo todo a la vez, es mejor ir explicándoselo poco a poco, ¿sabéis? Raúl estaba de acuerdo con la muchacha, aunque seguía muy preocupado, pero de todas formas no había otra salida, porque Paloma ya se había dado cuenta de que era así como podía manipularlo y se aprovecharía de la situación exigiéndole dinero constantemente. Érica cumplió su promesa. Tuvo una larga conversación con el niño, luego se pusieron a dibujar algo juntos, y una hora después, el niño se subió al regazo de su padre. Le abrazó y le dijo totalmente calmado. Sigues siendo mi papá. Eres la persona que más quiero, y tú también me quieres, ¿verdad? Raúl no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se sintió tan feliz, tan relajado y tan bien como nunca, cuánto amaba a este hombrecito más que a su propia vida. Y entonces le abrazó y mirándolo a los ojos le respondió, para mí eres mi hijo, Maurito, te quiero muchísimo y nunca te voy a traicionar. Estaré ahí siempre, no importa lo que te diga la gente. ¿Me entiendes, mi vida? El niño asintió con la cabeza y se acercó más a su padre. Hacía tiempo que se habían convertido en una familia, y no por sangre, sino por el destino. Sin embargo, Paloma no abandonó su decisión de vengarse de su ex marido y esperó a toda su familia mientras Raúl y Laura caminaban con Mauro por el parque después del colegio. El niño se estaba riendo muy contento. Raúl corrió detrás de él y lo alcanzó, pero el chico se escapó y se escondió detrás de Laura. Y entonces fue cuando Paloma se acercó a ellos y aplaudió. Qué bonito, ¿no? Una familia ejemplar. Un padre, una madre y un hijo. Mauro, hola mi niño, ¿te acuerdas de mí? Después de todo, hace un año aún me llamabas mamá, ¿te acuerdas? Oye, ¿y sabes que este señor en realidad no es tu padre? Fuiste adoptado, eres un extraño para él. No son tus verdaderos padres, les tienes sin cuidado. Raúl apretó los puños con rabia y tuvo ganas de proteger a su hijo, pero Mauro se le adelantó y respondió con calma. Sé que mi madre biológica murió y mi papá me adoptó. Él es la persona que más quiero en este mundo, es el mejor. Y él también me quiere, y me quiere Laura. Y tú, Paloma, eres mala. Nunca me has querido. Déjanos en paz. Raúl sonrió, tomó a su hijo en brazos y le dijo al oído. Bien hecho, cariño. Tienes toda la razón del mundo. Somos una familia de verdad y muy unida además, y no queremos tener gente mala cerca de nosotros. Bueno, vamos a casa a comer. Mauro tomó a su padre de una mano y a Laura de la otra, y los tres se fueron a casa, mientras que Paloma se quedó en el parque sintiéndose humillada y enfadada con el niño. Su plan no funcionó. Nunca recibió ningún dinero. ¿Qué le quedó? ¿Quién la iba a querer ahora? Raúl ha cambiado mucho. Se le ve tan tranquilo, tan seguro de sí mismo. Se ve que ama de verdad a esta mujer. ¿Qué es lo que le ha atraído en ella? ¿Qué estúpida soy? Fíjate que perder a un hombre así y destruir a mi familia. Su patetismo e hipocresía ya no tenían ningún sentido. A Paloma no le quedaba otro remedio que seguir siendo esa mujer desgraciada y solitaria. Sus aventuras, todas muy breves, no le daban alegría. Su trabajo iba de mal en peor y la culpa era de ella. Laura últimamente se había vuelto a sentir mal. Estaba nerviosa, no dormía bien y su ciclo menstrual estaba completamente fuera de control. Raúl empezó a preocuparse por su salud y la convenció de que fuera al médico. Laura no le hizo caso, solo intentó tranquilizarlo. Tranquilo, Raúl. Estoy bien. Lo que pasa es que ya tengo más de 40 años. Será que se me acerca la menopausia. No nos estamos volviendo más jóvenes, cariño mío. Por eso a veces noto que mi cabeza me da vueltas. Me imagino que poco a poco se me irá pasando. Pero pasaron dos meses más y Laura no se sentía mejor. Al final Raúl mismo la llevó a un ginecólogo que conocía. Le explicó la situación al médico y se quedó esperando en el pasillo. Unos minutos más tarde, Laura y el médico salieron de la consulta, los dos con lágrimas en los ojos. El hombre se asustó y empezó a hacerle preguntas al ginecólogo. ¿Está la cosa mal? No se trata de la menopausia, ¿verdad? ¿Tiene algo grave mi esposa? Oye, Raúl, ¿acaso es normal esto? Ya no sois jovencitos, ya os han salido canas y todo. Y seguís RQR. ¿Tantas ganas tenéis de andar cambiando los pañales ahora a esta edad? Menopausia, dice. Tu esposa está embarazada. Ya tiene 13 semanas de embarazo, es lo que pasa. Y tú dices menopausia. ¿Es que querías dejarla en casa hasta el mismo día del parto? Teniendo en cuenta su edad, esto es arriesgarse mucho, le avisó el médico. Raúl se sentó en una silla y se cubrió la cabeza con las manos. No podía creer lo que acababa de oír. Laura está embarazada. Tendrán un bebé. La mujer también lloró y abrazada a Raúl le susurró al oído. No me lo puedo creer. Después de ese aborto espontáneo que tuve en mi juventud, ya no volví a quedar embarazada y jamás imaginé que esto podría suceder a mi edad. Es una verdadera felicidad. Mejor tarde que nunca.